Bien chicos, el tema que vamos a avanzar el día de hoy es Funciona en la segunda parte aplicado a la gráfica de funciones ¿Ya? Es que lo voy a aplicar bastante en concentración Porque el sistema es un poquito amplio Pero es básico, vamos a ver el día de hoy, la parte básica esencial Estamos chicos ya empezando la última etapa del año Tres semanas de clases ya es la última etapa del año chicos Así que pongan su mayor esfuerzo, su mayor empeño Para poder terminar bien el año ya chicos Vamos a establecer la regla de correspondencia Dados conjuntos A y B no vacíos Una función F es aquella correspondencia F de A en B Que asigna a cada elemento de X que pertenece a A A lo más un elemento de Y que pertenece a B Es decir, es decir, la función La función de A en B X es la variable independiente Y es la variable dependiente ¿Qué significa eso chicos? Significa que Se debe tener lo siguiente Y es un F de X F de X Si tú observas la flechita acá Es la flechita de la que indica, es el indicador ¿No? La flechita O sea, F F de X ¿No? O F vía X Se obtiene el valor de Y En consecuencia Los valores de X Que están en el conjunto A Es el dominio Y los valores de Y Que toma van a ser rango Dominio y rango ¿Ya? Entonces el rango depende del dominio ¿Ya? El rango siempre va a depender del dominio ¿Ya? Tengan en cuenta eso Vuelvo a repetir El rango depende del dominio Después de que coloca Y F de X ¿Ya? O también se dice conjunto de partida Y conjunto de llegada ¿Ya? Conjunto de partida Conjunto de llegada ¿Ok? Si F de X coma Y ¿No? Es el par ordenado Entonces El par ordenado se puede colocar así X punti coma F de X Dado que Y es F de X ¿Ya? X punti coma F de X Entonces cuando tenga usted elementos Mediante pares ordenado Ya lo conoce usted Lo hemos visto Estamos recordando Pero es necesario Porque vamos a aplicar A la gráfica de funciones ¿Ya? Como par ordenado Es X punti coma F de X ¿Ok? Y luego tenemos la función Constante Empezamos con la primera función Es aquella función De la siguiente forma Y igual a F de X Igual a un K Constante Donde obviamente El valor de K Pertenece a los números reales ¿Ya? El valor de K Pertenece a los números reales Donde K es una constante Y cuya gráfica Se establece De la siguiente manera Como es constante Y igual a K Entonces Si K Es positivo O está por encima de X Es un punto Y una recta Paralelo ¿Ya? Paralelo a eje X Y igual a K Dominio de F Son todos los reales Y el valor del rango Como es constante Es un único valor O sea Para todo valor que toma X Siempre va a seguir constante Y el dominio Es la Como voy a poner el rango Es la constante ¿No? Repito Para cualquier valor que tome X Siempre va a seguir siendo constante ¿Ya? ¿Ya? ¿Cómo se interpreta eso chicos? A ver E2 se interpreta así Si yo tengo F de X ¿No? O Y Igual a FX Igual a 5 Por ejemplo ¿No? Si yo quiero determinar F de 2 Su valor es 5 Si yo quiero hallar F de 1000 O de menos 1000 Así Va a seguir siendo 5 Para cualquier valor que tome X Siempre va a tomar el mismo valor constante Si yo quiero F de raíz de 3 Va a seguir siendo 5 Si yo quiero F De pi por ejemplo Va a seguir siendo 5 Dado que es una función constante ¿No? Vamos a mano alzada acá X Y Entonces como es constante 5 A la gráfica ¿No? Es una recta paralelo al eje X ¿Ya? Es paralelo al eje X Y obviamente este punto es 5 Esa es la función constante Chicos ¿Ya? A esa es la misma función constante ¿Ya? Para todo valor que tome X Siempre va a seguir siendo constante Obviamente que este valor Es un indicador Que van a establecer como dato Obviamente ¿No? Es dato del ejercicio Ahora, ¿Qué pasa si yo tengo F Y Igual a F De X Igual a Menos 7 Por ejemplo Ah, si es menos 7 Pues está por debajo de X ¿No? Ahí va a estar menos 7 Ubica menos 7 Por debajo de X Entonces significa que para cualquier valor que tome X Va a ser menos 7 Bueno, puede ser positivo Puede ser negativo ¿Ya? Espero que quede claro esta parte De la función constante Nos vemos la función identidad La función identidad Y igual a F X Igual a un X ¿Qué implica la función identidad? Mira, Y es igual a X Quiere decir como un par ordenado Van a ser iguales Y como son iguales Entonces una recta que pasa por el origen ¿Ya? Es una recta que pasa por el origen Para cualquier valor que tome X Y también sigue siendo el mismo valor Esa es la característica de la función identidad Y es igual a X Y la otra sería Y es igual a menos X ¿No? Invertido hacia el otro lado Y es igual a menos X El dominio en ambos casos Son todos los reales El rango también va a ser todos los reales Dado que si Y es igual a X Entonces El dominio es R El rango también va a ser todos los reales Una apreciación más acá El ángulo que formo aquí Este es 45 grados ¿Ya? 45 grados Y el arco que forma acá Es 135 grados ¿Ya? Entonces es la característica Por respecto al ángulo Con el eje X Ahora el término otro le llaman direccional ¿No? Es la direccional le dicen otro ¿Ya? Entonces Si yo tengo por ejemplo Y F de X Igual a un X Esto es función identidad Y entonces como par ordenado F podría ser así X, Y ¿No? Pero como son iguales Entonces Pueden ver así 2,2 3,3 Menos 1, menos 1 ¿No? O menos 4, menos 4 Y así ¿No? Esa va a ser Digamos la característica De toda función identidad Que los elementos Cuando están mediante Pares ordenados Van a ser iguales ¿Ya? X es igual a Y O Y es igual a X Por eso que ambos Elementos en cada par ordenado Van a ser iguales ¿Ya? Esa es la interpretación Que se da Para la función Identidad ¿Ok? Función afín Ahora a ver ¿Qué pasa? Se salte de acá Función identidad Función afín A ver La función afín Ha estado así A ver El otro le llaman Función lineal ¿Ya? Y igual a Fx Igual a un X más B Cuya gráfica Se da de la siguiente manera B y menos B Sobre A ¿Cómo obtengo Esos puntos? A ver A ver Vamos a explicar ¿Qué estoy haciendo acá? Vamos a explicar ¿Cómo es que se obtienen Esos puntos? Esos son puntos De corte De la gráfica Con los ejes O sea Con el eje X Y con el eje Y Esos puntos de corte Los vas a hacer Mediante la tabla De tabulación Se plantea así X Y Asumes Que X sea 0 ¿Ya? Se asuma así X igual a 0 Reemplazas Acá en la regla De correspondencia Si X vale 0 Sería A por 0 0 Entonces Y es igual a B Eso Luego Cambias Que Y sea 0 Ahora Cambias Es como jugar Michi ¿Ustedes han jugado Michi alguna vez? ¿Sí o no? ¿No? Ustedes al menos una vez han jugado Michi ¿Ya? Entonces es así Cambias Y igual a 0 Entonces planteas acá 0 es igual a X más B Y ahí despejas X Más B pasa a este lado negativo ¿Sí? Y A pasa dividiendo Entonces menos B sobre A es X Menos B sobre A Y eso es lo que se obtiene justamente acá Mirad Cuando X vale 0 Está en el punto en el origen Acá En el origen 0 ¿Ya? Ahí está el 0 Eso es cuando X vale 0 Y si X vale 0 Y vale B Entonces es un punto En el eje Y B En otras palabras Este punto también se puede colocar así 0,B ¿No? 0,B Pero no se pone 0,B Simplemente en una situación práctica Se costuma colocar B Igual sucede con el eje X ¿No? Igual sucede con el eje X Cuando Y vale 0 Y es 0 Está en el origen Y el valor de X es menos B sobre A Está a la izquierda Y en esos dos puntos Trasas una recta ¿Ya? Se trasa una recta Y se obtiene justamente La gráfica de la función ¿De acuerdo? Mediante esa tabulación Es que se obtiene justamente Lo digamos la gráfica Eso es cuando es A mayor que 0 Igualito se trabaja en el otro caso El mismo procedimiento Ahí está Pero esto es Cuando el coeficiente Es negativo Cuando el valor de A es negativo ¿Ya? Pero no interesa Si es positivo o negativo Porque por la posición Te vas a dar cuenta Al momento de hacer la tabulación Ahí te vas a dar cuenta Siempre se hace Esta tablita de tabulación Siempre Siempre vas a trabajar La función identidad O perdón La función lineal O afín Vas a trabajar así XY A es X0 ¿No? Hago X0 Y obtengo el valor de B Hago Y igual a 0 Y obtengo aquí el valor de X Que en este caso es menos B sobre A ¿Ya? Se obtiene así Reemplazando 0, 0 Primero X0 Obtengo Y Luego Y0 Obtengo el valor de X Y esos son los puntos de corte De la gráfica Con el eje Esos dos puntos Se trazan a la recta Por otro lado El dominio aquí Son todos los reales Y el rango también Son todos los reales ¿Ya? El dominio y el rango Son todos los Reales chicos ¿Está bien? Vamos a ver la función Valor absoluto Esa queda función De la forma YFX Igual a A Valor absoluto de X Cuya gráfica Es la siguiente A mayor que 0 Ya a ver a ver Está un pequeño laxo chicos Vamos a completar esto Déjame completar esto chicos A ver Déjame completar esto A ver a ver ¿Cómo completamos esto? Permíteme hacer esto chicos Disfruten la No acercarse de esto Ya ahí está No se había copiado Completo Pero bueno Vamos a hacer la vista ¿Eh? No se había copiado No se había copiado Pero bueno Vamos a hacer la vista Ahí está Ahí está Ahí está Vamos a ver esa A ver más chicos Ok Ya casi Se ha colocado todo ¿Eh? Son dos casos Pero chicos Ahí está Cuando el coeficiente Principal es positivo La gráfica Tiene la forma De una V ¿Ya? Y cuando es negativo También es una V Pero invertido ¿Ya? Tiene la forma De una V ¿Ya? Una V Coeficiente Positivo La V Hacia arriba Coeficiente negativo La V Hacia abajo ¿Ya? Hacia abajo ¿Ok? El dominio Acá son todos Los reales Dominios Son todos Los reales El rango Siempre Por la Forma de la gráfica Es del punto Más bajo Hacia arriba En este caso Es de cero En el origen Cero A más infinito Mientras que Por este lado No es al revés Como va hacia abajo La abertura De la gráfica Va hacia abajo Hacia abajo Está menos infinito Viene desde Menos infinito Hasta el punto Del origen Que es cero Así es como Se reconoce La gráfica ¿No? El dominio Son todos Los valores Que toma X Así lleva De menos infinito Hasta más infinito Por eso se dice Todos los reales ¿Ya? En cambio El rango Se toma Del punto inferior Al punto superior Acá punto inferior Es cero Al superior Hacia arriba No sé dónde acaba Por eso va más infinito Acá El punto inferior No sabemos Dónde comienza Menos infinito Pero sí tiene Un punto final ¿Quién es el punto final? El cero Que es en el punto En el origen De esa manera Se ubica así ¿Ya? Función Raíz cuadrada Esta es la función Que tiene la siguiente forma Y igual a fx Igual a raíz de x Pues aquí también Esta es la función Raíz cuadrada ¿Cómo se obtiene? Dándole valores Chicos Una pequeña tabulación ¿No? Acá obviamente No se puede dar Valores negativos Si tomo valor negativo Como es raíz cuadrada No tendría valor En los reales ¿Ya? Si yo le doy valor negativo No tendría existencia Dentro de los números reales Por esa razón Que se trabaja solamente Con valores positivos Cuando equivale cero La raíz de cero Es cero Punto origen ¿Cuándo equivale a uno? La raíz de uno Es uno Otro punto de corte ¿Cuándo equivale a cuatro? La raíz de cuatro Es dos Ahí está el dos Y así La unión de esos puntos Genera la gráfica De esa curva El dominio Son de cero A más infinito El rango También De cero A más infinito ¿Ya? Tanto el dominio Como el rango Es la misma Función potencial Es aquella función De la forma Y igual a fx Igual x a la n La gráfica Es para n par ¿No? Cuando n es par Genera esta curvatura Y esa curvatura Salía en una parábola En este caso Es x parado Y igual a x cuadrado Y igual a x a la cuarta Igual, ¿Ven? La curvatura ¿De qué depende? Depende del valor De x Si equivale a uno Ahí está Y vale uno Este punto En este punto Si equivale a dos Sería dos al cuadrado Cuatro Es este punto ¿Ven? Lo mismo pasa por este lado Si equivale a menos uno Al cuadrado Se vuelve a uno Es este punto Si equivale a menos dos Menos dos al cuadrado Sería cuatro Y es este punto ¿Ven? Así es como La unión de esos dos puntos Da la curvatura ¿Ven? Lo mismo sucede acá Si equivale a uno El resultado es uno Tienes este punto Si equivale a dos Dos a la cuarta Dieciséis Y está más arriba ¿Ven? Más arriba Igual menos dos Dieciséis Está más arriba Entonces la unión De esos dos puntos Es justamente De la gráfica De la curvatura Y esto es a la sexta ¿No? Y entonces El dominio Son todos los reales Y el rango Es de cero A más infinito ¿Ya? El dominio Son todos los reales Y el rango Es de cero A más infinito Punto inferior Hacia arriba Punto inferior De cero Y en el superior No se ve Como termina Así que va Más infinito ¿Ya? Función potencial Y igual a fx X a la n Cuando n es impar Cuando n es impar Empezamos con Y igual a x al cubo En esta forma De la gráfica Esta tribulación Es donde le valores Nada más X vale cero Cero Si x vale dos Dos al cubo Es ocho Está más arriba ¿No? Si x vale menos dos Sería menos ocho Da una simetría Con respecto al eje x ¿No? Así ven La curvatura Y a la x A la quinta También Casi la misma forma Solo que un poquito Más pegado Digamos a los ejes A la séptima Y también un poquito Más pegado A los ejes Pero la curvatura De esta forma ¿Ya? Pues en este caso El dominio Son todos los reales Porque no tiene Punto inicio Y no tiene Punto final O sea va de Menos infinito Hasta más infinito Todos los reales ¿Ya? Cuando hago referencia A todos los reales Va de menos infinito Hasta más infinito El rango también ¿No? Si el dominio Es así El rango también ¿Ya? Y con eso Vamos a aplicar La función cuadrática La función cuadrática Es y igual a fx Igual a x cuadrado Cuya gráfica es Una parábola Es el y igual a x cuadrado La otra es La parábola abierta Hacia abajo Y eso ocurre Cuando es negativo ¿Ya? Eso se da Cuando el valor Acá es negativo Menos Menos x cuadrado ¿Ya? Invertido hacia abajo Positivo Abierto hacia arriba Negativo Abierto hacia abajo Pero la gráfica Tiene la misma forma Es una parábola El dominio En ambos casos Son todos los reales En ambos casos Todos los reales Lo que varía Es el rango Aquí en la primera Su rango sería De 0 A más infinito Mientras que Por este lado Sería De menos infinito Hasta el punto 0 Que es en el origen ¿Ya? El punto 0 Que está en el origen Es así chicos ¿Ya? Vamos a aplicar La función cuadrática En forma genérica A x cuadrado Más x más c Con contiene principal Diferente de 0 Para realizar la gráfica Debe acomodarse O sea Completando cuadrados Es decir Se debe generar Un binomio al cuadrado De la siguiente forma Se debe llegar a esto Chicos Y igual a fx A por un x menos h al cuadrado Más una constante O sea Esa expresión Se tiene que factorizar Así Descomposición ¿No? Aplicar este principio Llevar a esta forma General Un binomio al cuadrado Más una constante Luego El vértice De la parábola Es h,k ¿Y cómo obtengo El valor de h,k? Simplemente Igualas a 0 A Eso se iguala a 0 X menos h Puede ser menos h O más h Se iguala a 0 Y tengo el valor de Digamos En x En la primera componente Como esto de aquí Vale 0 ¿No? Cuando x toma h Sale 0 Entonces Me queda valor de k Por eso que Su segunda componente En el vértice Es k Y como paro ordenado Sería h,k Ese es el vértice ¿Ya? Son las coordenadas Del vértice De la parábola Cuya gráfica Se opina así Ahí está Ahí está el vértice Caso 1 Si a mayor que 0 O sea El coeficiente principal Es positivo La parábola Se abraza arriba Ahí se abraza arriba ¿No? Y ahí tengo yo En el vértice Tengo h,k H K Es el vértice Es el vértice Así chicos Este es h como acá Como paro ordenado Así ¿Ya? Como paro ordenado Es h como acá Por otro ladito Tengo la siguiente apreciación ¿Cómo es que obtengo Este valor c? ¿Cómo se viene Este valor c chicos? Este es el punto de corte De la gráfica Con el eje y Y este punto En este punto En ese instante El valor de x es 0 Porque es en el origen Fíjate acá en la función Reemplaza Si x vale 0 Acá se anula 0 Acá también se anula 0 Y me quedó c Y efectivamente El punto de corte es c Y ahí está c ¿Está bien? ¿Está bien? El caso 2 Cuando el coeficiente principal Es menor que 0 Ubicó el vértice De la misma manera Pero la parábola Se abre hacia abajo ¿Ya? La parábola se abre hacia abajo ¿Ya? Cuando el coeficiente principal Es positivo Hacia arriba Cuando el coeficiente principal Es negativo Hacia abajo Es invertido En ambos casos El dominio Son todos los reales No cambia Lo que varía Es el rango ¿No? El rango es De K Punto más bajo Hacia el superior Siempre el rango Va a tener esa connotación Digamos Del punto más bajo Hacia arriba Entonces K Más infinito Lo otro es O la posición de la gráfica Que usted observe ahí ¿Cómo quedaría el rango? A ver El rango ¿Cómo quedaría? Punto más bajo Punto más bajo No tenemos Va hacia abajo Menos infinito Punto más alto Es el vértice ¿Cuánto vale ahí? El valor de K Entonces El rango es Menos infinito Hasta De K Menos infinito Hasta el valor de K Es el rango Chicos ¿Ya? Próximo la función Hiperbólica Función hiperbólica Función hiperbólica Vamos a ver Propiedades para gráficas Funciones A ver CF es una función Con regla Y igual a FX Cuya gráfica Se conoce Por ejemplo Tenemos algunas Funciones anteriores Y igual a FX Y raíz cuadrada de X Esa es la gráfica De la función De R cuadrada de X ¿No? Y le asignan valores Contienen los puntos Y unen los puntos Nada más Y igual a FX 1 sobre X Esta es la función Hiperbólica ¿No? Y igual a FX 1 sobre X Ahí está Y esta es la forma De la gráfica Esta gráfica No corta el eje X Tampoco corta el eje Y No corta el eje X No corta el eje Y Solviene esta forma De la curvatura Jamás No corta el eje Y Y al eje X No lo corta Jamás Porque no se puede Divir entre 0 Por esa razón No hay torno Pero Y Valor absoluto de X Para decir Observadores Acá Y igual a FX Igual valor absoluto de X No corta el eje 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 X vamos a ver la relación horizontal la gráfica de una función y igual a f de x menos h se obtiene a partir de y igual a fx mediante una relación o desplazamiento horizontal ¿cómo así? cuando está esta forma la gráfica se mueve hacia la derecha porque h es mayor que 0 entonces se desplaza hasta el punto h la gráfica se mueve hacia la izquierda si solo si el valor de h es negativo, menos que 0 por ejemplo ahí está y igual a f de x menos 2 o sea, el x lo he cambiado por x menos 2 entonces este fx es la primera y este es la segunda aquí está este x menos 2 se iguala a 0 hace 0 es x vale 2 ubicas el vértice, se traslada al punto 2 y ahí traza la correctura su declaración f de x más 3 es decir, el x el x lo he cambiado por x más 3 entonces, quien va a tener un desplazamiento igual o sea esa línea vertical que separaba digamos a x que es el eje y se traslada se traslada se traslada a este lado esta es la gráfica que se traslada a este lado pero no tomo el valor de menos 3 dado que menos 3 no es negativo ya es menos 3 más 3, 0 no es posible se traslada a este lado se traslada a este lado con puntitos nada más puntitos ¿está bien? en valor absoluto valor de x menos 4 nuevamente igual a sin mismo procedimiento eso se iguala a 0 entonces, x es igual a 4 es decir, que el verde que estaba en el origen pasó al punto 4 entonces, 4, 0 pues, ¿no? cuando está en el origen el punto es 4, 0 en este caso eso es la forma como se ve graficando y f de x más 1 también, ¿no? x más 1 se traslado al punto 1 la forma de la gráfica se traslado al punto 1 y menos 1 ya, eso fue el repasamiento digamos, horizontal vamos a la traslación o desplazamiento vertical en la vertical la función queda sumado más una constante y se obtiene a partir de yfx mediante una traslación o desplazamiento vertical ¿cómo así es? la gráfica se mueve hacia arriba siempre y cuando el valor de k que está aumentando sea positivo la gráfica se mueve hacia abajo y solo si la constante es negativa menor de 0 entonces lo que ya está roto y después se mueve hacia abajo hacia abajo la vista se mueve hacia abajo ¿no? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Igual acá, f de x menos 2, o sea, 1 sobre x menos 2, la gráfica se desplaza dos unidades hacia arriba. Entonces, en el punto menos 2, o menos 2 y 2, f de x menos 3, valor de 2 menos 3, esto es la gráfica se desplaza hacia abajo tres unidades. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Qué es lo que se debe hacer en este caso? Esto, si es constante, entonces, y f de x es igual a 5. ¿Ya? O sea, como es constante, es igual a 5, si es constante, f de 4, para cualquier valor que tome x, es constante, es 5. Entonces, eso yo lo debo reemplazar acá. Siete veces f de 2, f de 2 sigue siendo 5. f de 11 también sigue siendo 5. f de 10 también sigue siendo 5. f de 1 también sigue siendo 5, por ser una constante. y haciendo la operación, está 35 más 10 sobre 20 menos 5. Y esa es la respuesta. Sandra Ramírez. Gracias. Buenos días. ¿Qué es lo que me está dando aquí? Si el conjunto de padres son ordenados representan una función identidad ¿No? Yo les he explicado que la función identidad es y igual a 1fx igual a x Esa es la función identidad Eso implica entonces que cuando x vale 4, y también vale 4 Cuando x vale 6, y también vale 6 Cuando x vale 3, también vale 3 En otras palabras m-1 es igual a 3 Y ahí obtengo los rm que es 4 Y lo otro sería 7,a Entonces, a es igual a 7 A es igual a 7 ¿No? Los elementos del padre ordenado son iguales Esa es la identidad, chicos Y me están viendo a más m que en este caso es 11 Mente la respuesta, chicos 11 ¿Ya? ¿Ya? Bien, sí, 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 sí si f es una función lineal además se sabe que f es 5 es 19 y f es 10 es 4 evalúe f es 2 la función lineal es conocida también como la función afín a x más b entonces voy a calcular f es 5 si hago f es 5 significa que x vale 5 por esa razón tengo 5a más b y es un dato 19 lo que voy a pasar con el 10 f es 10 x vale 10, 10a más b igual a 4 entonces hay que resolver este sistema de los higónicas Gracias. Gracias. Entonces hay que resolver el sistema, ¿no? Bueno, restando queda 5A y menos 15, entonces el valor real es menos 3. Ahí está, A vale menos 3. Si A vale menos 3, ya puedo saber cuánto vale B. 5 por menos 3 más B igual a 19. Se reemplaza. Entonces B vale 34. Eso es lo que se debe reemplazar en la real de correspondencia, pues ahí está. Ahora, F de X es menos 3X más B. Pero B me salió 34 y está más 34. Y ahora evalúas F de 2. F de 2 menos 3 por 2 más 34. Voy a comer. Voy a comer. Y ahora Y ahora Y ahora Y ahora Ya, ¿qué estamos haciendo aquí si les voy a saber? Para una función cuadrática, x al cuadrado menos 8 y más 20, determine su rango, dice, ¿no? Lo que hacemos en este caso es generar el desarrollo de un binomio al cuadrado. El primer al cuadrado menos dos veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Hasta acá obtengo más 16, pero como reis de más 20, la su derecha más 4, ¿no? Eso no se tiene que alterar. Entonces, x al cuadrado menos 8 y más 16 proviene de x menos 4 al cuadrado. Se forma el binomio al cuadrado y luego más 4, ¿no? Entonces, como el rango depende de la regla de correspondencia, si tú observas, todo número elevado al cuadrado siempre va a ser mayor o igual que 0, por condición de números reales. Si x es real, cuando le resto 4, vas diciendo una cantidad real. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es una cantidad real? Acá, como eso es tan real, x mayor o igual que 0, cuadrático, le sumo más 4 y ahí me aparece justamente la expresión, ¿ves? Y eso es f de x, pues. Todo eso es f de x. Mayor o igual que 4. Y luego, el rango va a ser de 4 a más infinito, pues. Así es como se opina esto, ¿ya? Listo, chicos. Finish. Finish, finish. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Bueno chicos, ahora les dejo a ustedes Hay un par de minutos Intendan graficar eso Intendan graficar ahí chicos, por favor No sé, chico, chichando eso No sé, chico, chico, chico No sé, chico 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 ¿Cómo sería la gráfica, chicos? A ver. Lo primero que tienes que hacer aquí es tabular los valores, pues, ¿no? Haces x y y. Haces esta tabla de valores. ¿Cómo es la función lineal? ¿No? Esa es la función lineal. Trabajamos así. Cuando x vale cero, ¿no? Reemplazas f de cero, f de a tres. Y luego cambias. Haces que y sea cero. Cuando haces que y sea cero, ¿no? Vamos a poner así, cero igual a dos x más tres. ¿No? Si y vale cero, f es cero. Desde acá desplejas x más tres, pasa este lado negativo. Igual a dos x, entonces menos tres medios es x. De acá, menos tres medios. Eso es lo que vas a ubicar, digamos, en el plano. Bajamos así. Listo. Y graficamos aquí en la recta. Lo voy a poner así. Esa es la recta. ¿Por qué trazo la recta así? Porque justamente ubica de manera referencial. Cuando x vale cero, y vale tres. Y cuando y vale cero, x vale menos tres medios. Y este es el punto menos tres medios. Así, ¿Ve? Un aproximado. Y repito, cuando x vale cero, ubico el punto tres. Un aproximado. Cuando y vale cero, está en el origen, equivale menos tres medios. Y ahí está. Esa es la gráfica. En cambio, la numerosa es una constante. No es una constante. Aquí la gráfica es inmediato. No es una constante, chicos. No se olvide que este es el eje x, y, ¿no? Eje x, eje y. Entonces, en este caso, como es constante negativo, está por debajo de x. Es una recta paralela al eje x. Esa es la función constante. En este punto, vale menos dos. ¿No? Como referencia, ubico menos dos, y trazo una recta horizontal. No te olvides que esta recta horizontal tiene que ser paralelo al eje x. ¿Ya? Listo. Entonces, es la gráfica, chicos. Función. ¿No? Constante. Ya, es la función constante. Bueno, Fernanda Elizano. Paralelo al eje y es cuando x es igual a un valor. ¿Ya? Cuando x es igual a un número. ¿Ya? Es paralelo al eje y. Ahora, tenemos aquí la función raíz cuadrada. Es de es con desplazamiento, ¿ah? Raíz cuadrada de x más uno, significa que la gráfica en x se desplaza hasta el punto uno. No, 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 no. No, 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 no Entonces tomo como referencia, obviamente está aquí, esto, la Ray Cuara ya sabe que es una curvatura, la referencia es esta, la curvatura, esa es la referencia, pero como es más 1, a todo Ray que sumo más 1, el vértice, este vértice que está en el origen se traslada al punto 1, al punto 1, porque en el punto 1 es justo en el instante que equivale 0, cuando X vale 0, la raíz de 0 es 0, y 0 más 1 te da 1, entonces ahí traza usted la curvatura, así, se traza la curvatura, entonces esa es la gráfica de la función Ray Cuara. Ahora, si no me crees, basta que usted trace 2 puntos, ya X, yo ya ubiqué 0, cuando X vale 0, Y vale 1, puede ser otro valor, que tenga récorda exacta, cuando X vale 4, raíz de 4, es 2 más 1, 3, ubica punto 3, 4, 3, y une los puntos y traza la curva. Valor absoluto, para el valor absoluto, tienes que buscar desplazamiento, ¿no? Hacemos 0, X menos 2 igual a 0, X vale 2, quiere decir que nuestro vértice lo trasladamos a ese punto, vamos a trazar a ese punto, ese es el origen, ahí está, X igual a menos 2, ubicamos, X igual a 2, y ahí es donde vamos a trazar la gráfica, pues, así, listo, entonces, este punto es el vértice, ese punto es el vértice, ahí está, X igual a 2, inicialmente la parábola con el valor absoluto de X está en el origen, la V está en el origen, pero como este X menos igual a 0, X vale 2, el punto de origen que está estaba, el vértice que está en el origen, se pasa al punto número 2, y así se ubica eso, ¿está bien? A ver, tenemos una compuesta, a ver. ya está, no, no, no es necesario, no hay necesidad, no, no hay necesidad en el anterior, no hay necesidad, no hay necesidad, porque como referencia tu traza la V nada más, ¿no? como referencia traza la V, pero ya sabes que este punto es cuando equivale 0, ¿no? o sea, este punto, este valor de acá, ese valor de ahí, ojo, ese valor es cuando equivale 0, si equivale 0 queda menos 2, y el valor absoluto de menos 2 es 2, y listo, ¿no? como referencia, ¿ya? como referencia, en la 3 de la gráfica, el valor de la raíz cuadrada, hemos visto acá, a ver, ¿dónde estás? ahí está, la raíz cuadrada, la forma general de la raíz cuadrada, ¿ves? esta es la formula, esta curvatura, tienes que aprenderte, tienen que aprenderse la forma de las curvas en las funciones, ¿ya? esta curvatura es la forma de la gráfica de la raíz cuadrada de X, entonces si a todo esto yo le sumo una constante, el vértice se traslada al punto valor constante, ¿ya? eso es lo que ha pasado aquí, ahí está la raíz de X, sería este punto de acá, como todo dice más 1, entonces toda la gráfica se traslada a una unidad hacia arriba, ¿ya? se mueve, el desplazamiento vertical, vamos a trabajar aquí, a ver, dice, la raíz de X, cuando X es mayor o igual que 1, entonces lo que voy a hacer es esto, ¿no? cuando X vale 1, la raíz de X, cuando X vale 1, cuando X vale 1, si yo reemplazo la raíz de 1, también me sale 1, ¿no? también me sale 1, entonces hago el intercepto acá, lo que se hace es encontrar este intercepto, hago el intercepto aquí, entonces el vértice va a estar en este punto, ahí está el punto, como es raíz cuadrada, hace la forma de la curva, la raíz cuadrada, esta curvatura, ¿no? esta curvatura es la que vas a dibujar ahí, en ese instante, o sea, el v está en este punto, y ahí voy a trazar la curvatura, así, esa es la raíz de X, ahora dice X menor que 1, ¿no? X menor que 1, pero es X cuadrado, ¿no? es X cuadrado, entonces aquí va a ser una curvatura más o menos así, a ver, fíjate, ¿no? cuando X vale 1, Y también vale 1, o sea, está ahí en este punto, voy a trazar con otro color acá, ¿no? está ahí en este punto, ¿no? y cuando X vale 0, estaría en este punto, en el origen, 0, ¿cierto? y cuando X vale menos 1, como X es menor que 1, tenemos que trazar valores menores que 1, ¿no? menores que 1, ¿ya? pero cuando X vale menos 1, también sale 1, ya sería por acá más o menos, también vale 1, ¿no? vale 1, un punto ahí, ¿eh? más o menos, y cuando X vale menos 2, a ver, cuando equivale menos 2, menos 2 al cuadrado es 4, 4 unidades, 1, 2, 3, 4 unidades, más o menos ahí voy hacia el intercepto, ¿no? 4 unidades, acá, mire cómo estoy trazando, hago el intercepto aquí, más o menos por ahí va hacia el punto, más o menos la gráfica va a ser así, mira, ¿no? la gráfica es una parábola, ¿no? así, viene por acá, se une ahí, más o menos así, ¿no? no me sale tan exacto, ¿no? por ahí, más o menos así, la curvatura, ¿no? así, más o menos esa es la curvatura que toma, es un bosquejo la gráfica, chicos, ya, es un bosquejo, no es tan exacto, pues, ¿no? es un bosquejo la gráfica, más o menos así, pero como X es menor que 1 en este punto es abierto, X mayor igual que 1, uno es abierto y el otro cerrado, entonces estos ambos puntos se cierran ahí, se cierra el punto, ¿no? ahí, entonces más o menos esa es la gráfica compuesta, ¿no? una parte, cuando X es menor que 1 es la parábola, y cuando X es mayor o igual que 1 es la raíz cuadrada, y sale así la gráfica, ¿no? ¿ya? es compuesta eso, chicos, ¿está bien? bueno, chicos, y se vamos a ver la dirigida acá, dice, se tiene la siguiente función de identidad, ¿ya? si la función es identidad, un poco con esto, Y igual a FX es igual a X, esa es la función de identidad, entonces, haciendo la comparación con esto que tiene aquí, A menos 2 por X elevado a la B más 4, si te observa, como es una función de identidad, entonces el exponente aquí vale 1, y aquí el coeficiente se sorbiente que también vale 1, en ese sentido, A menos 2 debe ser igual a 1, ¿no? y B más 4 también debe ser igual a 1 y ahí obtengo el valor de A que es 3, obtengo el valor de B que es 1 menos 4 sería menos 3 con eso obtengo el valor de A y el valor de B ahora dice, A y el dominio de, es otra función, por si acaso, ¿ah? ahí el dominio de D, dice, ¿no? ¿de quién? a ver, a ver, no, este se va a ver ahí está, F de X igual X más A, pero A vale 3 sobre X más A por B pero A por B es 3 por menos 3, sería menos 9 ahí está entonces es una función fraccionaria, ¿no? es de la función, este la función hiperbólica ¿no? es de la función hiperbólica pero el dominio, en este caso, se opina así X menos 9 tiene que ser diferente de 0 para que esta fracción tenga existencia en los reales el denominador tiene que ser diferente de 0 entonces acá es X diferente de 9 cuando X es diferente de 9 entonces el dominio es todos los reales excepto ese valor 9 eso es para el dominio ¿ya? eso es para el dominio y si vio el rango para este tipo de funciones simplemente dice usted esto es Y igual a FX se trabaja de la siguiente manera Y igual a X más 3 sobre X menos 9 multiplicas X por Y menos 9Y igual a X más 3 lo que hacemos es despejar X en función de Y entonces X por Y menos X va a ser igual a 3 más 9Y acá factorizo X me queda Y menos 1 igual a 3 más 9Y Y menos 1 pásalo a dividir entonces queda 9Y más 3 sobre Y menos 1 ¿ve? lo que se hace es en la igualdad despejas X ¿no? se resuelve X una vez que ya tiene resuelto X simplemente dice lo que esté en el denominador para que tenga existencia en los reales tiene que ser diferente de 0 similar a lo que hemos hecho para el dominio todo lo que es el para el rango acá Y es diferente de 1 quiere decir que Y toma todos los reales o sea el rango va a ser todos los reales excepto la unidad excepto la unidad ¿ya? ese es para el rango muchachos esto es para el dominio y esto es para el rango ¿ya? dominio y rango ¿ok? esa es la operación que se sigue para hallar el dominio y hallar el rango ¿ya chicos? listo con eso ahí nos vamos a quedar chicos la dios mediante la siguiente semana estamos terminando este punto ahí ya podemos poder continuar ¿ya? listo chicos un gusto haber estado con ustedes el día de hoy solo yo tengo que terminar con ustedes acá y luego tengo que ir volando al local central ¿ya chicos? entonces ahí nos vamos a quedar ¿ok? ahí nos quedamos sí el temático con un factor de tiempo se me ha pasado chicos se me ha pasado el temático lo voy a estar digamos colocando el día hoy en la en la noche y para mañana en la tarde ya lo dan tranquilos ¿ya chicos? por favor dame esa chance ¿ya? ¿ya chicos? por favor ¿ya? ya hoy en la noche yo lo estoy publicando el temático y ya mañana los andan en la tarde ¿ya? por favor chicos listo ahí nos quedamos ¿ya? hasta luego chicos hasta luego ¿ya? 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 ¿no? Gracias. 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 Gracias.